¡Hola bellezas de YouTube! ¿Cómo están? Yo espero que estén excelentísimos y bienvenidos a un nuevo video. Ok chicos, a pesar de que ven que todas las luces de mi cuarto están encendidas y ustedes creerán que de pronto es un poco más temprano, ahora, justo ahora, son las 12, más o menos 2 y 15 de la noche. Ustedes se estarán preguntando, Ana, ¿qué haces grabando un video a las 12 de la noche? Pues realmente hace poco me topé con unas cosas en TikTok muy raras, o sea, cuando les digo muy raras y muy raras, pero muy extrañas. Y decidí reaccionar a las cuentas más aterradoras, a las cuentas más horribles, incluso las que dicen que están embrujadas de TikTok. Aquellas que incluso podrían llegar a causarte pesadillas o algo. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. Ahora, ¿se fue la luz? Papá, ¿qué pasó? Ya va, ya va, déjame buscar la linterna. Esto ya aprendí la linterna del teléfono. Papá, mira, yo estoy grabando para YouTube. Hasta que la cámara grabando. Y se fue la luz. Mira, yo creo que es mejor que deje ese video para otro día, por favor. Yo voy a buscar una... No, 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 quédate tranquila. No hay luz, pero si no hay luz en el edificio. No, no importa. Yo voy a seguir grabando. Voy a bajar unas velas y seguimos grabando. Esto no para ahorita. Ok, listo. Ok, chicos. Ya aprendí varias velitas por acá detrás de la cámara. Hay otras acá. Estoy intentando que esto alumbre lo más posible y creo que más o menos a duras penas pues lo logré. También coloqué por acá la linterna de uno de los celulares de mis papás. Así que bueno, claro que sí se puede. La primera cuenta se llama Boneskini. Y muchas personas dicen que la persona que es dueña de esta cuenta o que fue dueña de estos videos porque realmente le han bajado casi todas las cuentas que se ha creado. Es una persona que tenía algún tipo de problema psicológico. Algunas personas dicen que estaba atrapada con alguien que la tenía como capturada, vamos a decirlo así. Y que ella como que su manera de pedir auxilio era grabarse pero sin mostrar el rostro porque obviamente sería como demasiado romper las reglas que quizás le están poniendo las personas que la tienen cautiva. Hay diferentes videos repartidos en TikTok porque como ya les expliqué su cuenta la han ido borrando. Miren acá tenemos un video y vean como se está grabando con una persona que esta persona todavía la tiene como amarrada. Es que es muy lindo, ¿verdad? No entiendo qué le habrá gustado a esta persona y por qué busqué estos videos tan extraños. Acá vean, se está intentando como que quitar la máscara. Me explico en qué situación podría haber estado una persona con hacer estos videos tan extraños que de verdad no te transmiten absolutamente nada bueno. Una sensación pesada, no me gusta para nada. Todo lo que busqué en su momento era aterrador. ¿Saben qué? Vamos con la siguiente cuenta. Ok, esta cuenta que viene es quizá una de las más horribles, más escalofriantes con las que me he conseguido. Es una cuenta que no entiendo, que es muy escalofriante y que dicen que la historia que viene detrás es fuerte y perturbadora. Esta cuenta se llama Alia Peterson Piso Oficial. Si ustedes se meten, es una cuenta que cuenta literalmente con unos 7 videos y todos son haciendo exactamente lo mismo. Como pueden ver, la chica literalmente solo sube videos sentada, sonriendo y mirando a la nada. Cuando las personas vieron este primer video, pues pensaron, normal, es una chica que quizá de pronto hizo esto en forma de risa o de pararse a reír o paracosa de expectativa. Pero a medida que empezó a hacer videos, las personas se dieron cuenta de que todos sus videos eran exactamente iguales. Honestamente se han hecho un montón como que de teorías. Hay personas que dicen que Alia Peterson es una chica que está capturada también. Y hay otras personas que la relacionan con un caso... No recuerdo exactamente los detalles de la historia. Lo que recuerdo es que había escuchado que parece ser que había una chica llamada tal cual Alia Peterson. Y parece que esta chica desapareció el mismo día que ella se creó la cuenta. Entonces, hay personas que especulan y dicen que o puede ser ella o puede ser alguien que está relacionada con ella, que está utilizando su nombre para hacer una cuenta. Yo honestamente me voy más por la segunda opción porque siento que si fuera realmente ella, ya la habrían conseguido. Ya que se está enfrentando literalmente al público, o sea, se está exponiendo públicamente. Entonces, ha creado un montón de expectativa y de miedo porque honestamente si se ponen a ver las vibras que a esta cuenta son horribles. Pero la verdad nadie ha llegado a un meollo del asunto. Nadie sabe genuinamente qué pasó o qué razón hay detrás de todo esto. Y por qué ella actúa de esa manera tan escalofriante en su TikTok. La siguiente cuenta se llama Hello Mika. Esta cuenta también me topé hace poco. Y cuando la vi dije pues definitivamente esta es una de las cosas más aterradoras que he visto. No me gusta para nada. O sea, prepárense para lo que van a ver porque el aura, el aura es creepy, escalofriante que tiene de un nivel mucho más alto que los anteriores a mi parecer. Es horrible, o sea, es horrible. Fíjense lo que hace. Todos sus videos son así, o sea, son haciendo cosas súper raras como que... No sé, sientes que en cualquier momento va a pasar algo malo viendo este video. Me da un miedo que no les puedo ni explicar. O sea, siento que la persona que está detrás de esta cuenta está retorcida. Me da un gusto para nada esta cuenta. Me da un gusto para nada. Vamos a ver el siguiente video. El siguiente. ¿Qué es? ¿Qué se está moviendo abajo? Es como algo negro, ¿vieron? Es un gato. Es un gato. Y él no se mueve. Ay Dios mío, qué horrible. Dios mío, es que no se mueve, no hace nada. Es horrible, es horrible. Es algo que genera. Dios mío, miren las formas tan raras que hacen tan extrañas. No me gusta. O sea, es como si estuviera buscando cosas malas. O sea, no hace nada normal. Es que miren esto, qué horrible. Dios mío, no. Ay Dios mío, me da esta cuenta. De verdad, no me gusta para nada. Es una de las peores cuentas que he visto. Pareciera que estuviera intentando dar un mensaje de algo súper negativo, algo súper horrible. Es que no es nada bueno que quiere transmitir y definitivamente lo logra porque es horrible. Es una de las cuentas más horrendas que he visto, de verdad. La siguiente cuenta se llama Felicity Rossi. Esta cuenta recuerdo haberla visto hace mucho tiempo y me causó un impacto que no se imaginan. O sea, recuerdo haberla visto y haberme preguntado. ¿Esto es real? O sea, ¿esto es una historia real? ¿Eso tengo que yo contarlo? Y recuerdo haberlo contado hace un tiempo en mi TikTok. Felicity es básicamente para hacerles el cuento largo corto. Es una chica que decidió, tomó la decisión de casarse con una muñeca que compró. Y ustedes dirán, ok, o sea, ya de por sí la historia es extraña. Está casándose con una muñeca. Pero sumenle a eso el aspecto de la muñeca que cuando lo vean no va a poder creer literalmente. Vamos a ver. Felicity tiene de esposo este muñeco que están viendo acá en pantalla. Que es una de las cosas más escalofriantes que he visto. Y dice que tiene una relación de amor puro y perfecto. Y pues la hace feliz y que es el mejor matrimonio del mundo. Y que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Y hizo una ceremonia en la que inclusive invitó a otros muñecos parecidos. A que presenciaran la boda y a que los acompañaran. O sea, fíjense en este TikTok de acá. Cómo hace su TikTok con su esposo. O sea, no sé ni cómo referirme. Y es súper extraño. Miren, acá están mostrando parte de sus muñecas. Este es uno. O sea, miren los ojos a esa muñeca, por favor. Es que es una de las cosas más tenebrosas, más creepy que he visto en mi vida. Dios mío, esto me asusta demasiado. No, 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 no. Es que no me lo puedo imaginar. Cómo alguien puede estar cerca de estas muñecas. Es que no lo consigo. O sea, yo no podría. Y sé que hay... Miren, acá está mostrando otras. Y aquí están todas. Miren, todas reunidas. Como si fuera una especie de pijamada. En la que se estuvieran como divirtiendo. Es muy fuerte el aspecto de estas muñecas. Miren este. O sea, miren este vestido. Hasta vestido. O sea, con vestido así negro con blanco. Pero los ojos, la cara. O sea, es de verdad lo más escalofriente que he visto por mucho. Y tiene una historia que es real. O sea, chicos, cuando les digo que esto es real, es que es real. Lo pueden buscar, lo pueden googlear. De verdad que demasiado. Demasiado. La siguiente cuenta se llama Creepy W. Esta cuenta, la primera vez que la vi, recuerdo que me pareció bastante fuerte. Y no entendí ni siquiera cómo llegué ahí. Honestamente, mi paratía se sale cosas súper raras, súper extrañas. Es que yo me pregunto de dónde salió esto. Porque esto me está pareciendo. No entiendo. Vamos a echarle un vistazo a los videos más virales de esta cuenta. Para que puedan entender a lo que me refiero. Es la máscara. O sea, es una máscara que yo no entiendo. O sea, que tiene, miren los ojos de la persona viendo a través de la máscara. Es horrible. Como si estuviera dando un ataque. Miren esto. O sea, díganme si ustedes ven eso en una noche. Imagínenselo un segundo. Y que eso voltee a verte. Mírenlo aquí. Es que parece, parece muy viejo. Parece, no sé en qué pensar. De verdad, no sé qué es esto. No entiendo, no entiendo. Miren, tiene otra máscara. Tiene dos máscaras. Tiene tres máscaras. Es el mío. O sea, aquí es el último. No es una máscara. Es su cara. Miren aquí, como le hacen los ojos. Es que no parecen ojos humanos. O sea, si se ponen a ver, parecen ojos como de otras cosas. Es que no es ni siquiera sé describirlo. Parecen como ojos de algo más. Y miren donde vive. O sea, con unas cosas clavadas con máscaras. Ay, ¿qué pasó aquí? Chicos, por alguna razón, la cámara se me apagó. O sea, se apagó. Dejó de funcionar. Hoy en día he estado como que conspirando de manera extraña con este video. Y yo solo espero que ya no pase más nada y que podamos seguir reaccionando. La siguiente cuenta que les voy a mostrar. Esta cuenta a mí me causó un malestar y una... Ok, voy a empezar por el principio. Hace unos días yo estaba metida en TikTok, ¿cierto? Estaba metida en TikTok y recuerdo que estaba un poco aburrida. Porque realmente no estaba haciendo la gran cosa. Entonces me topé en Para Ti con un en vivo. Este en vivo con el que yo me conseguí eran unas personas haciendo algo de noche. Y me dio muchísima curiosidad. Además porque vi cuando me metí los números que estaban conectados viendo el en vivo. Y eran unos números muy grandes. Y pues dije, si esto está ocurriendo y tiene tanta gente es porque algo interesante está pasando. Y fue el peor error que pude haber cometido. Porque eso me trajo una cantidad de pesadillas que no les pongo a explicar. Este en vivo trataba de unas personas. Eran como dos hombres, si no me equivoco. Que se estaban dedicando a cazar algo. Al principio yo no entendía bien. Recuerdo que vi unos árboles donde se estaban moviendo unas cosas que no parecían animales. Sorry, es que una puerta se abrió sola y no entendí qué pasó. Recuerdo que vi algo moviéndose en los árboles y no entendía. O sea, sabía que no eran animales porque no parecían animales. Entonces me quedé viendo. Y me di cuenta que lo que ellos estaban haciendo era cazar brujas. Si no me equivoco, el lugar donde creo que estaban haciendo todo esto se llama Cuernavaca. Que lugar que queda en México. Pero lo que sí recuerdo es ver como siluetas en el en vivo. De unas cosas muy muy extrañas moviéndose o caminando. Y haciendo como unos rituales movida en la mano. Y se esparció un fuego en el agua. Y recuerdo sentir una vida súper horrible. O sea, realmente no sé por qué me quedé en el en vivo. Siento que era como para probarme a mí misma. Que eso no podía ser real. Pero era un en vivo. O sea, qué nivel de edición podía haber en un en vivo. ¿Me entienden? Ahora voy a mostrarles un poco sobre la cuenta. Que hice este en vivo. Y puedan pues entender por qué razón esto me parece bastante escalofriante. Ok. La cuenta se llama El payaso de la Toledo. Solo vean un poco a lo que me refiero. Si se fijan. Uno no sabe si es arriba o encima de los árboles. Es algo que realmente te confunde mucho. ¿Qué está pasando? O sea, realmente lo que yo vi. Aquí está. De hecho, una parte del en vivo que vi sí es el mismo. Porque esto es lo que yo les decía del fuego. Fíjense. Están haciendo como un ritual. Y si ven, es como una silueta que se va moviendo. Es muy extraño. O sea, de verdad. Medio una vibra. O sea, yo sé lo que pensarán. Sé que tenen sus dudas. Pero cuando lo vi me pareció una de las cosas más horribles que he visto en mi vida. De verdad. Y miren. O sea, la cercanía y todo. O sea, me parece súper creepy. En sí se pone a ver. Es algo súper extraño. O sea, literal. Uno lo ve y uno dice como que ¿qué está pasando acá? O sea, ¿qué cosa tan extraña es este? Y ¿cómo alguien se atrevería a grabar en un momento como este? Pero creo que la verdad solo lo pueden saber ellos. O sea, solo ellos pueden estar seguros de qué es lo que estaban viendo. Chicos, qué raro. Fíjense que justamente me metí en Para Ti. Y me salió un video. Este que les voy a estar mostrando por acá. Que habla sobre un perfil. Que dice que básicamente que si le escribes a esta persona te pasan cosas extrañas. Ustedes se atreverían a escribir a este perfil de FB Axel Morgan. Hace unos días decidí hacer un video donde les mostraba este perfil. Últimamente está aterrorizando a todo el mundo en realidad. Le escribió. O sea, esta persona le escribió a esta cuenta que dicen que es prohibida y que pasan cosas raras. Ayer en la mañana decidí escribirle a esta cuenta. Cuando esta cuenta me aceptó, la solicitó como a la media hora. Le respondió. Imagínate a las aterradoras. No las pongo acá porque en el TikTok me hacen sobre el video. A las 5 horas de yo haberle escrito hola, me mandó esta foto. Foto de mi habitación. Yo no estaba allí. Es una situación que me tiene un poco asustada. Muchos saben que antes me pasó algo similar. Hace dos años exactamente. Pasaron dos horas más. Yo me mandé signos de interrogación porque no se sentía. Y me envía este audio. Audio que aún no es. Cuando esta persona le escribió, básicamente le respondió con una foto de su habitación. O sea, como si él tuviera una foto de la habitación de esta chica. Y luego le mandó una nota de voz que no escuchó. No sé. O sea, ¿ustedes qué dicen? Se ve que hacemos un video y la escribimos. Se acaba de apagar una vela. Ustedes lo oíran, ¿verdad? Se acaba de apagar una vela. Oye, pasan cosas demasiado raras. Se va la luz. La puerta se abre. Se escuchan ruidos. Se apaga la vela sola. No entiendo qué está pasando. ¿Ustedes escuchan eso? Eso es como un sonido como un columpio. Chao. Ay, no puede ser. No puede ser. Miren esto, miren esto. Ay, se alcanzan a ver. Se están moviendo los columpios. No entiendo que... Lo mejor es que yo baje y les muestre de cerca lo que está pasando allá abajo. Si no, creo que de verdad no van a entender. Pero está muy raro. Son las 12 de la noche. ¿Quién va a estar en un parque a las 12 de la noche? Y a ver si lo que estoy viendo desde acá arriba de verdad está pasando. Que no sé, con la oscuridad no noto bien las cosas. Como pueden ver, prendieron la planta eléctrica para que por lo menos esta parte tuviera un bombillo prendido. Pero todo lo demás está apagado. O sea, no hay casi nada de luz. Miren esto. ¿Qué es esto? O sea, no entiendo. Chicos, de verdad no entiendo nada. No entiendo qué pasó ni qué había allá abajo. O sea, subí corriendo literal cuando vi eso. Subí porque ya no quería estar allá abajo. Me dio demasiado miedo con todo oscuro y los columpios moviéndose. No entiendo qué pasó allá abajo. Pero creo que por mi salud mental y por mi tranquilidad yo creo que es mejor dejar este video hasta acá. Nos vemos en un siguiente video. Yo espero poder dormir esta noche porque tengo de verdad una muy mala sensación encima. Nos vemos en un próximo video, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.